Oiga delegado, ¿ve alguna cuestión política detrás de esta situación del tema de oportunidades? Porque pues esta limitante que tiene y no se ha aclarado que está nada más en la cuestión de las becas, ¿no? Hacia los niños de madres indígenas y sobre todo que es una situación que tenía no solamente esta administración, sino de las administraciones panistas, ¿no? Yo creo que debemos nosotros tener más... El registro que yo me quedo es que tenemos que difundir más las reglas de operación para que la conozca más la población y tenga la información adecuada. Cualquier nota que se interprete mal o algún comentario, las reglas de operación son muy claras. Entonces, yo creo que en este caso yo lamentaría que se debatiera con tintes políticos. Aplaudo que se pueda debatir con tintes sociales, que sea de inclusión de un debate social, que no se incluya un interés político, ¿no? Político partidario, político de desarrollo social, sí. Para que quede claro y que nos quede el mensaje a nosotros que debemos difundir más profusamente las reglas de operación y todo lo que hacemos para que la gente tenga mayor información. Y creo que esa es la respuesta. ¡Gracias!